Lamentablemente sucedió un hecho que nuevamente involucra a conductores de motocicletas que por ahí no acatan los pedidos que hacen los trabajadores de tránsito de la municipalidad. En este sentido, el sábado a la madrugada se estaban realizando controles estáticos en la esquina de Alcina y San Martín, en donde al intentar hacer que frene un conductor se mete en contramano, sube a la vereda y en la esquina siguiente, cuando quiere bajar andando en moto y a gran velocidad obviamente, en viste a una de las personas que estaba trabajando en el barrido y llevándose por delante tanto la persona como el carrito y produciéndole lesiones, lo cual provocó que desde el municipio se inicien las actuaciones correspondientes para obviamente que esta persona responda, porque la verdad que nos parece primero injusto que no respete las normas y que no acate también el pedido de los trabajadores de tránsito y después que a partir de ello se produzca un accidente que por suerte no hubo que lamentar daños mayores, pero que podría haber terminado en algo que hoy estaríamos lamentando. Fue identificado, de hecho fue identificado el domicilio, todo, así que por eso te comentaba que se iniciaron las actuaciones correspondientes, pero también se puso el foco en la atención de la persona que fue dañada, que por suerte no tuvo que sufrir daños graves.